Este día Morena abrió el registro de aspirantes a su candidatura al gobierno del estado y en las horas que lleva este proceso de inscripción se han registrado siete de los doce aspirantes que se esperan en esta contienda interna. Los primeros en solicitar el registro fueron el senador Alejandro Armenta Mier, fue la presidenta, la expresidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, el exsecretario de Gobernación, Julio Huerta, el diputado federal Ignacio Mier Velasco, la exsecretaria de Economía, Olivia Salomón, también pidió participar en este proceso, el exsecretario de Educación Pública, Melitón Lozano, y por último la viuda del exgobernador Miguel Barbosa, la abogada Rosario Orozco Caballero. Estas son las siete, los siete aspirantes que ya solicitaron su inscripción en el proceso, todavía se espera que llegan cinco propuestas más y el número podría ser mayor si es que existen aspirantes que no hayan dado a conocer su intención de participar en el proceso de manera anticipada. Entonces la lista podría ser aún mayor. En este caso lo que procede es que Morena aplique una encuesta de reconocimiento. Esta encuesta ya la anunció Mario Delgado, el presidente nacional del partido, y le va a servir a la Comisión Nacional de Elecciones para reducir aún más la lista de aspirantes. Esto es lo que explicó Mario Delgado, en caso de que el número de aspirantes sea mayor en Puebla, pues estaría aplicando una encuesta previa de reconocimiento. Y de esta encuesta dependerá quiénes van a continuar en el proceso de selección. Entonces todavía existe mucha incertidumbre de qué va a seguir en las siguientes etapas del proceso de selección. Hace unos minutos pude platicar con el secretario general del partido a nivel estatal, Agustín Guerrero, y él me decía que es posible que si nada más la lista se queda en estos doce aspirantes que anticiparon su registro, es posible que el partido remita la lista al Consejo Estatal de Morena, para que sea ya valorada por este órgano interno en la sesión que tienen programada el jueves próximo. También me decía que en esta sesión del Consejo Estatal va a estar un delegado de la Comisión Nacional de Elecciones, que es el órgano que está vigilando todo este proceso, el que está arbitrando todo este proceso, pues él va a enviar un delegado para garantizar que la sesión se desarrolle de acuerdo a los estatutos del partido. Y también me comentaba que las cuatro propuestas que va a elegir el Consejo Estatal ya son inamovibles. Entonces ya no puede darse esta posibilidad de que la Comisión Nacional de Elecciones las descarte, simplemente las va a aceptar y las va a tomar en cuenta en la encuesta definitiva, que va a ser la encuesta que definirá al candidato de Morena a la gubernatura de Puebla. También es necesario recordar que otro de los órganos que va a proponer aspirantes es la propia Comisión Nacional de Elecciones y el objetivo es tener a un total de seis participantes en la encuesta que aplicará Morena, la cual también podrá realizarse al mismo tiempo que dos encuestas espejo que se estaría encargando a empresas privadas que todavía no son definidas. Pues en esta situación se encuentra el proceso interno de Morena, así que vamos a seguir muy pendientes del mismo para proporcionarles toda la información que surja de esta contienda interna.